Ahí está la situación para Miguel Duarte que no le dieron un buen comité de bienvenida aquí con su nueva franela Vino de los Piratas de Campeche y aquí por el camino de Contreras, batazo peligroso, línea sabrosa La pelota para atrás, para atrás y se fue la bola Bueno, mi estimado Ramiro Romero le dije que hoy puede ser una noche larga y vamos en camino de ella Claro, apenas primer rollo y acá están sacando otro a su caso de cuatro esquinas Ahora de parte de Linares como bateador asignado le dice acá Duarte Yo también te quiero saludar con otro a su caso y ahí está la pizarra, 2 a 0 y solamente un tercio fuera Bueno, el quinto cuadrangular para este cubano blanco Linares Su carrera producida número 12 y mal empieza la semana para el que ahorcan el lunes Quiere abatear el cuarto en el orden J. Fox Tercera base Este hombre que tiene un parada